La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial realizó diversos controles vehiculares, lo que trajo como resultado labrado de actas varias 321 por alcoholemia 77, velocidad 14. Asimismo, el Departamento de Operaciones Policiales, ahora a cargo del comisario mayor Mario Zambrano, implementó diversos operativos de prevención y seguridad, lo cual trajo como resultado mayores alojados 39 y menores a disposición de los padres 9. Bien, con respecto a accidentes, hubo varios, pero digo uno en particular con víctimas fatales. El día sábado a las 21 y 40 sobre Ruta Nacional Nº 9, altura paraje Bárcenas, una camioneta color blanca conducida por una masculina de 45 años que circulaba de sur a norte por causas que tratan de establecer en un momento dado un peatón masculino mayor de 60 años. Es investido por esta camioneta, el mismo fallece en el lugar, interviene el personal del SAME, criminalística que realiza las tareas periciales. Bueno, el médico realiza un examen cadavérico para determinar el deceso por politraumatismo grave. El conductor es demorado y se secuestra en forma preventiva el rodado. Perfecto. Y también hubo un robo, ¿no? Esto en el interior de la provincia, un importante robo con mucho dinero. La brigada de investigaciones de Perico interviene el día viernes a horas 23 y 30 en la finca Sánchez, zona del Cadillal, sobre Ruta Nacional Nº 66, donde se produce un hecho de robo con aparente arma de fuego a un propietario de la finca de 63 años. El mismo es sorprendido por cinco masculinos que ingresan a su finca y les sustraen 600.000 pesos aproximadamente, una bolsa con prenda de vestir, dos celulares y una motocicleta de 150 cilindradas. Y entre otras cuestiones, también estuvieron realizando operativos con secuestro de algunos estupefacientes ilegales. La brigada de narcotráfico procedió a través de diferentes tareas investigativas en forma conjunta con lo que es el juzgado federal. Realizó el cierre, logró el cierre de una boca de expendia, en lo que es el barrio Éxodo de Alto Comedero. El día sábado a las horas 13, bajo un oficio establecido ya, se demora a la propietaria del domicilio también y se logra el secuestro de 37 envoltorios de papel con un peso aproximado de 18 gramos de cloridato de cocaína, una sustancia compacta con un peso de 48 gramos de cloridato de cocaína, un pequeño envoltorio también de 6 gramos de cloridato de cocaína. Como así también una balance de precisión, dos celulares, un cargador y un colador. Bien, bueno, este tipo de operativos se están realizando permanentemente ahora, digo, más allá de todo esto, las denuncias que están llegando de la gente que dice que, por ejemplo, en barrios como Alto Comedero, como en Loteo Bárcena, hay mucha venta de drogas, ¿también van a estar recorriendo? ¿Tienen algunas órdenes ya para que se realicen? Sí, el día de la semana pasada, en nuestro salón acá en Central, se llevó a cabo tanto como es delito complejo, como el ministro y el personal de narcotráfico de toda la provincia realizaron una reunión en la cual se estableció juntamente con el doctor Lelo Sánchez, en donde se implementaron nuevas directivas de forma de trabajo. Es por ello que se están trabajando en las causas de lo que es el cierre de boca de expendio. Esto debido a que los mismos centros vecinales están trabajando en forma conjunta con este efectivo, tras denuncias en forma anónima.